Victoria del Portete es pequeña y coqueta, pero solo en su centro parroquial, porque en territorio está dentro de las cinco parroquias rurales más grandes de Cuenca. Yo digo que Victoria del Portete conserva uno de los tesoros más importantes que puede tener la humanidad, el agua. Es una de las zonas donde más llueve en Azuay. A Victoria del Portete la denominaban Irquís por sus constantes páramos. Hoy lleva este nombre porque en sus pampas se libró la famosa batalla del 27 de febrero de 1829, que culminó con el triunfo del ejército ecuatoriano. La batalla que terminó definiendo los límites territoriales del Ecuador. Viajar a esta parroquia de pastizales extensos, subir sus montañas, fotografiar la belleza viva y describir para divulgar el gran valor intangible de lo natural, con objeto de que lo conservemos, es lo que nos trajo aquí. La parroquia Victoria del Portete se encuentra a 28 kilómetros de Cuenca. Es importante por sus campos, las casas de barro, surcadas por el serpenteante río Tarqui, con sauces, cipreses y ganaderías de leche y caballar. Es la zona más lechera de lo que es el austroecuatoriano. Aparte de eso, también se ha venido generando lo que es el desarrollo mismo de la parroquia a través de su gente. La actividad productiva más relevante de Victoria del Portete es la ganadería. Pero la ganadería sin agua no funciona. Entonces el río Tarqui, que recibe las aguas del río Irquis, riega todo a su paso, dejando un tapiz verde imponente y virtuoso. Por eso la peculiaridad más llamativa de Portete es su posición geográfica con su recurso hídrico. Tremenda planicie de más o menos 10 kilómetros de largo por unos 3 kilómetros de ancho. Eso conserva Victoria del Portete. Y me ha llamado la atención porque en verano aquí el viento no es tan fuerte, potente, como son los páramos de la Suay. El agua es sin duda uno de los principales elementos que han moldeado Victoria del Portete. El embate del río ha esculpido su campo y a lo largo de los milenios ha originado el verde profundo y el porvenir de sus habitantes. La victoria de Portete. La victoria de Portete.